¿Qué se ve por parte de ustedes a este respecto? Bueno, mira, seguimos batallando con algunos fraccionamientos que no nos abren a las personas para poder entrar a mostrar casas, a mostraros de eso. Seguimos viendo que acarrió algún tipo de problema vecinal este tipo de cerrar los fraccionamientos porque no el 100% se puso de acuerdo con las cuotas, con el pagarlas, entonces tenemos casas que hemos querido vender dentro del fraccionamiento, pero que deben mucho dinero, no podemos entrar, se les acusa de que deben muchos años de mantenimiento, entonces te quedan problemas de percepción cuando llevas a un cliente a mostrar una casa donde salen todos los vecinos a disuadirlo, que la compren, porque tienen problemas y esto, entonces sin saber que un vecino nuevo va a comenzar en cero, como sea pueden iniciar una nueva relación. Bueno, tenemos un tipo de problemas, pero al final de cuentas, prácticamente desde la reunión que tuvimos ahorita estamos viendo que ya muchos fraccionamientos tienen problemas para conseguir guardias para los fraccionamientos. Ahorita en la ciudad hay tanta rotación de empleo, hay tanta oferta de empleos por todos lados que las agencias de seguridad están batallando para conseguir gente y entonces tener mucha rotación y tu fraccionamiento del que la cuida, también significa un peligro para tu fraccionamiento. Entonces era parte de lo que practicamos ahorita en esta reunión, hay fraccionamientos que no están consiguiendo ya ni siquiera el guardia para cuidar el fraccionamiento, entonces es parte de lo que estamos empezando a ver ahorita con todo este movimiento coronario.